Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 2 de Gears of Iron, España a la gloria Sé que no concuerda el mapa con como lo dejamos en el 1, a ver, me explico He estado grabando el segundo capítulo, pero el juego craseó y la grabación se fastidió entera Así que voy a explicar más o menos lo que hice en esa grabación para que sepáis cómo está el mapa A ver, pues ataque Francia desde abajo como tenía planeado y Gibraltar y lo tomamos Y después de atacar Francia, ataque Suiza Me la quedé, he puesto la frontera con Rusia porque Hitler ya ha empezado a dar los problemas con esto Y en Grecia pues se están perdiendo, no entiendo por qué, África está así, está muy mal África Y nada, pues así es como lo he dejado, lo siento mucho porque veáis así el mapa Pero es que ha craseado el juego y no entiendo por qué Así que vamos allá Vale, así ya ha quedado la cosa Lo siento mucho Rumanía entra en el eje Vale, justo aquí Rumanía entra Vale, Japón, ¿cómo va? Tirando Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Tío, no paran de intentar hacer desembarcos y me están sacando ya de quicio Otra vez Siento mucho por el craseo Siento mucho que veáis el mapa así Pero no entiendo por qué el juego ha craseado Y el autosave, pues lo he guardado así No paro de mejorar relaciones con ellos No paro de mejorar relaciones con ellos Japón La Grecia no la ganamos No entiendo por qué Así que le voy a organizar un golpe de estado Mayor 42 Mayor 42 Gracias, doctor Gracias, señor Vamos a seguir pidiendo la Hilda Normandía La de Francia Voy a intentar reunir flotas Lo que pueda, tampoco es que pueda ser mucho A Grecia no hay manera de ganarla Es que no entiendo Es que claro, se ha ganado Turquía Lo siento mucho, sé que está prohibido Pero necesito esto Solo este país Si no esta guerra va a ir muy mal No veas lo que cuesta industrializar el país Estío No veas lo que cuesta Esto ya no, ¿no? Ya es como... no cuela ¿Me da porgoña? No, esto ya no cuela Vale A ver si con la va Vamos allá Tenemos todo el gobierno ya lleno Siento mucho de verdad que me haya craseado el juego Me craseó Lo siento muchísimo Lo siento mucho de verdad Venga Tenemos París Eso sí Eso sí No, no, no. No, no. No, no. Vamos a ver cómo avanza la cosa. Mejorar a la tienda. No, no, no la crees. No, no, no. Japón. Por favor. Gana ya. Joder, han logrado rodearme. Vamos a ver. Aquí hay un problema gordo. Aquí hay un problema gordo. Lo que no haga yo por el hielder este. Buah. Vamos a darle máxima velocidad. No quiero desembarcos. Joder. Vance. 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 Gracias. A ver. Vale. Vamos allá. En realidad quiero Borgoña. Ponir ya mi territorio. Pero este no me va a dar nada. Nada. Igual a Hungría si le... No. Pero Italia. Italia me puede dar algo. A ver. Quédatelo todo para ti. Venga. Tío. No me puede dar la derrota todo el rato. Mierda, tío. Grecia. A ver cómo va el golpe de estado. Debe ser en el 1 de mayo el 42. A ver. ¡Gracias. No me puede dar la derrota todo el paso. Ahora. Sincero. Gracias. Ya tardaba. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, perdón. Y que le dé al botón que no es. Ahí, vale. Gracias. Vale. Si no encontraron puntos. Es que aquí se han atrincherado. Rumanía. Es que, tío. Alá, alá, alá. Espérate. Espérate. Que esto puede cambiar a mejor. Vamos a ver. Vamos a pensar. El mapa está así. Sigo pidiendo perdón por el craseo. Pido perdón. Lo pido perdón de nuevo. A ver. El mapa está así. Vale. Grecia. Dando por culo. Como siempre. La cosa es que no nos avancen más. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Oh. Le están desembarcando a Italia demasiado. Como que la caída de Roma. Hostia, Pedrín. Ostras, Pedrín. Ostras. De verdad. Hilder, este es la leche. Pues me tengo que retirar. Le tengo que apoyar a Roma. Que sí. Hostia, de verdad. Con... Oh. Amén. Esto se está desmadrando. Me cago en la leche jodida. O Japón gana la guerra. O vamos listos. 27. 27, 98. 28, 29. 28, 29. 29, 29. Voy a editar las plantillas A ver Vamos a ver Yo estoy aquí de apoyo Del ataque se tiene que encargar Alemania Yo no puedo estar en todos lados Japón con China No avanza No avanza Caída de Roma ¿Y cuál es la capital de Italia ahora? Es que no puedo estar en todos lados Es que tengo unidades en todos lados del mapa Mira, aquí Aquí Finlandia Por favor, te necesito Te necesito Pásame cago en la leche Perdido Roma Perdido Roma Perdido Roma Perdido Roma Tío, no hay fastidio Es que no podemos Madre mía Tío, que hayan tomado Roma, tío Tío, que hayan tomado Roma Vamos, vamos Vale 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 Vamos a ver Esto está negro Esperemos que no Tengo el país mejorado al tope Oh, fascista Tengo Baleares, que la perdí Vamos a ver Vamos a ver Yo solo puedo reforzar No puedo atacar Si es que España atacando O sea, que tenga que estar yo defendiendo Las capitales de otros países Tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a liársela, tío A ver 1 de mayo, 42 Voy a poner máxima velocidad Y que sea lo que Dios quiera Yo no voy a desproteger mi país Eso lo tengo yo Más claro que el agua Y que sea lo que Dios quiera Gracias. Vamos, Japón. Gana la China. China ha unido a los aliados. Vamos a ver. Si logramos avances con Rusia. Lo de Rusia va a ser otra guerra de desgaste. Lo de Grecia ya no se puede hacer nada. Grecia es ya si Turquía se nos mete en el eje. Ofrecer amistad a Turquía. Venga, venga, empieza. Gracias. Gracias. Vale, a Rusia le estamos avanzando. Vale, 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 vale. Le hemos avanzado. Sí, 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 sí. Por lo que veo, sí. Yo estoy en modo defensivo. No estoy en modo ataque. No puedo. No puedo ponerme en modo ataque yo con Rusia. Intento desembarco. ¿Dónde están mis flotas? ¿No se están fabricando más flotas? ¿No se están fabricando más flotas? Intento desembarco. Frustra ese... Cago en la leche. Pesadito son con los desembarcos. Pesadito. 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 Venga, Japón. Por Dios. Tienes muchísimas divisiones. Vamos. Pesadito. 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 Vamos a ver. No me va a dar... Japón, avanza ¿Cómo vamos con la unión soviética? ¿Hemos avanzado? Yo creo que sí, ¿no? No mucho Oh, espérate Espera que todavía perdemos la Francia de Vichy No me jodas Por Dios Turquía, por favor Por favor, Turquía Marzo, abril, mayo Finlandia Venga, Japón Vamos Ya ni ataca, Japón No me jodas No me jodas Vale, pues bueno Aquí dejo el capítulo, ¿vale? Así ha quedado Vuelvo a pedir perdón por el caseo que pasó antes Que os perdisteis la batalla con Francia y con Suiza Pero bueno, así ha quedado el mapa Vamos a dejar así el mapa Así España ha tenido bastante territorio Así que muchas gracias y voy a guardar Salimos y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Hasta luego Salimos y nos vemos en el próximo episodio